Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6349 del Dorado Tarde para hoy jueves 11 de noviembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría de Estrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo y encuentran nuestras promociones vigentes en www.pagatodo.com Tenemos ganador 9991. Número ganador 9991. Delegado, ¿es correcto resultado? Es correcto. Gracias y los invitamos a jugar siempre el chance legal. El chance legal es jugar en Pagatodo, Pagatodo para todos. Feliz tarde.